Parece que tenemos competición. Voy a resolver esto, pero necesito ayuda. Vamos a encontrar unos hombres multiversos. Solo irnos por nosotros la próxima vez que rompas el universo. ¡Spiderman No Way Home! Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Y bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man No Way Home. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar las nuevas escenas de este nuevo TV Spot que tenemos de la película. Bueno, les recuerdo que en la descripción tienen un enlace para comprar ropa a muy buenos precios con envío gratis a todo el mundo. Estaré saludando a los suscriptores que vayan a comprar por ahí. Y nada, quiero que me digan en comentarios quiénes compran. Así yo sé quiénes son, ¿ok, gente? Bueno, las nuevas escenas de este TV Spot están geniales. Tenemos al Dr. Octopus diciendo que parece que tenemos competición. Y si se dan cuenta, es la misma toma, pero dada vuelta en 180 grados de lo que vimos en el TV Spot anterior. Simplemente cambiaron eso. Sony intenta engañarnos, pero nosotros nos damos cuenta en este canal, obviamente. Peter le dice a Dr. Strange en esta escena, ¿solucionaré esto? Pero necesito ayuda. Ok, ok, le dice Strange. Yo creo que está hablando, obviamente, de los otros Spider-Man, por supuesto. Pero bueno, te ponen la escena ahí de Ned y Zendaya, que no creo que se refiera a ellos realmente a Peter. Porque aparte, si se dan cuenta, en esta escena tiene una camisa celeste. Y en esta, Peter, tiene el saco puesto, ¿ok? Así que para mí no forman parte de la misma escena. Vemos al personaje de MJ hablando con Peter sobre el multiverso y eso. Genial, me encanta. Y ahí terminan las escenas nuevas de este TV Spot. Así que nada, gente, lo dicho. Vayan a ver los próximos videos que estoy analizando todos los que salieron el día de hoy. Adiós.